Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En 15 días del paro laboral de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California, aquí en México. Bonifacio Martínez Cruz, vocero de la Alianza de la Organización de San Quintín, señaló que hasta el momento no han llegado a un acuerdo sobre el aumento al salario con las autoridades y reiteró que pide que los atienda el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Agradecimientos a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.